Confirman el hallazgo del fósil de un caballo americano en una cueva de Cozumel que podría cambiar la historia moderna. El buzo espeleólogo Germán Yáñez Mendoza, reconocido a nivel mundial por sus importantes descubrimientos en cuevas y cenotes de la península de Yucatán y Centroamérica, dio a conocer que en conjunto con paleontólogos de México se confirmó el hallazgo de huesos de un caballo americano, supuestamente extinto hace un millón de años y que podría ocasionar cambios importantes en la historia moderna. Así es, bueno fue un cenote que lo conocemos como Cifa, cenote Cifa, en ese cenote vino Arturo González, que es un paleontólogo, el director del Museo del Desierto de Coahuila, es probablemente el mejor paleontólogo que hay en el país, y se le invitó para ver, para hacer una colecta de algunos huesos y estos se encontraron sin querer, o sea en realidad no era el objetivo, el objetivo eran unas tortugas, unos huesos de tortuga que encontramos del pleistocénico, y a la hora de que se encuentran estos huesos, pues resulta que eran huesos de un caballo americano extinto, igual en tiempos pleistocénicos. De acuerdo con el especialista, el fósil del caballo americano que se halló en la cueva Cifa de Cozumel, data del pleistoceno, y eso significa que los datos que se tienen sobre la formación de la isla, quedan en duda con este importante hallazgo. Entonces es muy interesante porque pues eso cambia mucho la historia, cambia mucho el de, pues bueno, mucha gente todavía sigue pensando que los caballos vinieron de la conquista, ¿no? Y no, o sea el caballo ya existía acá, así es, y cambia la historia, ¿eh? Bueno, la información en los libros de los niños, todo esto va a cambiar muchísimo porque, porque la, la, bueno, todo mundo tenía otra, otra, otra información sobre esto, ¿no? Evidentemente falta mucha información todavía por darse, pero lo que sí es comprobado y ya, este, verificado y oficial es que era un caballo americano extinto hace millones de años. Así es, bueno, yo soy explorador, de forma que yo no me dedico exactamente a lo que son taxonomías o investigación de, 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 de especies ni cosas así, pero hay gente especializada que hace eso, por ejemplo, Arturo González es, digamos, la persona que tiene toda la investigación, que es el director del Museo del Desierto de Coahuila, y el INAB, evidentemente, también es parte de, 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 este hallazgo, de forma que el INAB también es la autoridad responsable para dar la información oficial en cuanto a, a la parte técnica de, 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 o académica de estos huesos. Germán Yañez comentó que casi fue por casualidad que encontró este fósil, pero se dijo convencido que en la isla aún existe una riqueza espeleológica importante que falta por descubrir. Había visto, pero yo pensé que eran huesos ahí de otra cosa, pensé que eran de las mismas tortugas, pero uno no tiene el ojo que un paleontólogo, entonces tal vez lo ves y, y dices, ah, pues sí, ahí está, ¿no? Pero ya cuando un paleontólogo lo ve y se le abren los ojos del tamaño, ¿no? De una pelota, dices, ay, caray, pues algo importante, ¿no? Entonces sí, es lo que pasó, realmente fue, fue una, fue algo que encontré sin querer, por decirlo así, ¿no? O sea, fue, salió, pues, por suerte, exactamente. Sí, pero sí, es muy contento porque, pues es padre, porque son cosas que finalmente, a mí siempre me ha interesado usar el buceo como una herramienta, o sea, para mí el buceo es una herramienta para hacer ciencia, para explorar y para atraer a la comunidad, o sea, tanto de la isla como internacionalmente una, algo, que algo nos deje el buceo, una información científica, pero para mí es importante usarlo como una herramienta nada más. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. ¡Gracias!